Primero agradecer a Market que hace ya un buen tiempo, mediante un llamado, me invitó a formar parte de este proyecto que ya es realidad. Saludar a... estamos en la punta del país, trabajando también. Saludar a un montón de personas que veo en primera vez y que conozco por sus marcas, por su trabajo, por su trayectoria. Felicitarlos. Y estamos trabajando mucho en Posadas, en la capital de Misiones, de Amproe, que es una asociación que armamos, que todavía no tiene personería jurídica, pero está en vías de... Estamos logrando, sobre todo, protocolos y ensayos de protocolos el sábado pasado en un escenario que es mío, que se llama UMA, que tiene tres años. Yo trabajo como productor ya hace muchísimo tiempo, tengo 54 años. Y he hecho muchas cosas, desde el rock, desde la electrónica, como DJ y demás. Y hoy, bueno, peleando con esta situación, como decía Pochi, inesperada para todos. Algo realmente es el paso a paso del día a día. Y tuvimos... quería contarle y transmitirle que tuvimos un ensayo virtual. Se hizo un festival a beneficio de músicos, donde también se invitaron a DJs, donde no solamente fueron músicos, sino que hubo como un colectivo cultural, donde hubo danza, malabarismo, unipersonal y demás. Estuvo muy bueno. Y que nosotros también, en el ensayo del protocolo, fuimos descubriendo cosas que nos sirvieron para una segunda vuelta, que se va a hacer ahora en el mes de julio. Bueno, nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos, tenemos una gran contra que tenemos a Brasil, en la frontera. Y Brasil está pasando un momento, que todos seguramente lo conocen. Entonces, por un lado tenemos la frontera cerrada para otro país, y por el otro lado, lo que viene de Buenos Aires, de Chaco, que está también como la segunda provincia más complicada. Entonces, todo lo que estamos haciendo, es tratar de, valga la redundancia, de hacer las cosas bien, despacito, para poder ir el paso a paso, y las fases se vayan superando. Al igual que en otros lugares del país, ya se abrieron los bares, con todo el protocolo de estanciamiento, de digitalización y demás. Pero estamos peleando durísimo, bien. También, también, como lo dijeron, hay muchas fiestas privadas. Tal vez las fiestas privadas sean las que, a la larga, nos terminen complicando. Entonces, hay como grises entre los controles, entre las fiestas que no están habilitadas, y nosotros que queremos hacer las cosas bien.